Cambiemos de tema. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no hay abuso sexual menor, ¿no es cierto? El abuso sexual es abuso y los tocamientos indebidos lo son y deben ser condenados aún y merecen condena y está estipulado en el Código Penal, aun cuando el acusado sea o el perpetrador sea un menor de edad. Para ellos hay el Código del Niño y del Adolescente. Eso es lo que precisamente habría ocurrido en el Colegio Juan XXIII. Esta noche dos padres de familia le dan la voz a sus hijas. Ellas son menores de edad, no pueden dar la cara, tampoco pretendemos que lo hagan. Sus hijas denuncian que ellas han sido violentamente sometidas a tocamientos indebidos por un compañero del colegio mayor que ellos. Estamos hablando de chicas que tenían 12, 13 años y un compañero un año mayor que ellas. Bueno, cuando ocurrieron los hechos ellas callaron, estaban avergonzadas, asustadas, además tenían que ir todos los días al colegio y verse con esta persona. Cuando llegan las vacaciones sus padres notan que algo está pasando con ellas y las llevan donde uno es especialista, donde finalmente lo cuentan todo, lo cuentan todo. Cuando los padres van al colegio y les dicen, esto es lo que ha pasado al colegio, dicen, es la palabra de las chicas. Aquí no hay investigación, no hay fiscalía, no hay nada, no podemos hacer nada, se quedan de brazos cruzados. Bueno, esto llega a la fiscalía, esto llega a la fiscalía y estas chicas pasan por Cámara Gessel, donde se confirma los traumas, lo traumático que ha sido esta experiencia y la corroboran con los especialistas. Para el colegio eso tampoco ha sido suficiente. Tampoco ha sido suficiente que el Poder Judicial disponga medidas de protección para estas niñas al interior de la escuela. Sabiéndose esta semana con la investigación que ha hecho Loreno Ormeño, recién decidieron acatar el tema. Pero, ¿qué pasó con este chico señalado por dos muchachas? Hay otros dos casos que desistieron de hacer el tema. Pero, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Se mide en ese colegio todos con la misma vara? Loreno Ormeño tiene el reportaje. Tiembla y su voz se quiebra al leer la carta que su hija escribió, reclamando justicia para ella y su compañera, que encontraron en su propio colegio su infierno. Él decía, por favor, por favor, suéltame, suéltame. Y él decía, bésame, bésame, bésame. Y ella esquivaba, esquivaba. Estaba en un acto de sumisión. Ella estaba sometida. Esta noche en Día D. Yo no entiendo. O sea, el valor de él es mayor que el de las chicas. Las víctimas de un escandaloso caso de abuso en las aulas del colegio Juan 23. Tenía apenas 10 años cuando, enfundada en su tutulila, esta niña se convertía en la alumna más feliz del taller de danza del colegio peruano-chino, Juan 23 de San Miguel. Hace exactamente 6 años cuando su escuela aún era un lugar seguro. Para mi hija estar en el colegio era su felicidad. Participaba en los talleres de danza, de buchú, que es un arte marcial. ¿Y qué pasó? Ella tuvo un problema, una crisis de insomnio. Es decir, durante una semana, durante 24 horas dejó de dormir y no entendíamos por qué. Entonces acudimos al psiquiatra y el psiquiatra nos dijo que posiblemente eran estas alternativas. De que había sido golpeada por nosotros, que tenía problemas, estrés o una agresión sexual. En el cuarto de su hija, Luis Vázquez recuerda que de todas las posibilidades para él, la última era la agresión sexual. Sin embargo, buscando respuestas entre las cosas de su niña, halló un mensaje aterrador. Algo había ocurrido en su colegio, dentro de un salón. Conforme mi hija lo ha declarado y conforme está en la cama de Gelsen, es que el chico le dice, escóndeme. Escóndeme y se pone detrás de ella. Y es donde ella siente que le bajan el pantalón. Y es en ese momento, digo, oye, ¿qué te pasa? Y es donde comete el acto sexual. Es decir, me lo voy a poner. Es decir, a ella la arranconan contra la pared, la ponen contra las manos de atrás. Y la otra persona, una mano, le hace una llave, la inmoviliza, la levanta. Esto es lo que pasa. Obviamente, ¿no? Si es un metro ochenta versus un metro sesenta, toda la fuerza ya estaba inmóvil. No se podía sacar. Y ella no le dice, bésame, bésame. Y comienza a tocar el trasero, los senos, todo encima de la ropa. Ocurrió en julio de dos mil diecisiete, cuando ella tenía trece años y cursaba el segundo de secundaria. Y el presunto agresor era otro estudiante de un grado superior, al que solo conocía de vista. Un destacado deportista de catorce años, representante del colegio en ADECOR, que según ella no le hizo caso cuando le rogó detenerse. Estaba en un acto de sumisión. Ella estaba sometida. Y es donde sus compañeras, la testigo, comienza a tocar la puerta, la ventana y suéltala, suéltala, suéltala. Es donde él se distrae y mi hija se zafa y sale corriendo. Precisamente ese día su hija no estaba sola. Su compañera declaró que salió del aula y al volver, encontró al adolescente colocando a su amiga contra la pared, intentando besarla, poniendo todo su cuerpo contra ella y negándose a dejarla salir. Así, este padre supo que durante seis meses, su hija compartió en silencio con ese adolescente las aulas, el patio y hasta los pasillos del prestigioso y costoso colegio de San Miguel, soportando los rumores en su escuela. Indignado, fue a pedir la expulsión del alumno al promotor del colegio, el exobispo auxiliar de Lima, Adriano Tomasi. Yo esperé que el padre iba a ser humano, por ser un representante de Dios en la tierra. ¿Pero qué es lo que recibí? Que me tirara la puerta en la cara, que me retirara de su oficina y me dijo, yo no tengo tiempo y no tengo nada que ver en este caso porque está en manos de jueces y fiscales. Pero yo iba como él, en primer lugar como arzobispo, en segundo lugar como promotor. ¿Y en cuanto a la directora? Ella me pidió mayor documentación, como ella misma dice, una denuncia cualquiera la puede poner. Entonces, una simple denuncia. Esperemos que las autoridades se pronuncien. Tráiganme usted la acusación fiscal en donde encuentra responsabilidad. Era necesaria una acusación, pues le dijeron, se trataba solo de una denuncia. Sin embargo, conocido el caso, otro apareció. ¿Qué hacía, por ejemplo? Se ponía atrás de ella y se empezaba a mover. Saludaba a todas las chicas y venía por atrás y le hacía sus movimientos. Ella estaba así en la baranda del colegio y venía el pata y se le tiraba encima. No, yo le digo, un amigo no hace eso. Pregúntale a tu hermano si él hacía eso con sus amigos. No. ¿No eran enamorados? No eran nada. Siempre me preguntan, ¿no? Cuando estuvimos en la fiscalía también me dijeron, pero de repente ella estaba enamorada de él. Y fue lo primero que nosotros le preguntamos también. ¿Tú sentías algo por él? No, era mi amigo. Yo lo veía como a mi hermano. Esta mujer es la madre de otra estudiante que hoy cursa el cuarto de secundaria. Y también ha denunciado al mismo adolescente por tocamientos indebidos en 2017. Y que sufre al no haber conocido la magnitud del daño hasta que escuchó a su hija en la cámara GESEL. ¿Alguna vez hizo algo que no te gustó? Cuando me jaló el polo y me sentó en sus piernas, era lo peor. ¿Qué no te gustaba? Que sentía todo. ¿Qué es todo? Que sentía el pene. Y en el balcón me decían que se ponía atrás mío y comenzaba a moverse. Este es parte del testimonio de la menor que para los psicólogos confirmaría la agresión. ¿Él sigue en el mismo colegio? Sí. ¿Y te dice algo? No, solo me mira feo y mis amigos me dicen, te está mirando. ¿Pasó esto con otra chica? Con una chica de cuarto. La obligó a tener sexo oral. ¿Es una amiga tuya? No. ¿Esto pasó en el colegio? Sí, pero ella tiene miedo a hablar porque él decía que ella era una perra. Y es que al inicio se habló de cuatro víctimas. Y con esta información, Luis Vázquez denunció al deportista por violación sexual. Sin embargo, dos de las menores negaron el ultraje y así se abrió investigación por dos casos. Un año después, la fiscalía encontró indicios para denunciar al adolescente en dos juzgados por tratamientos indebidos. Y se ordenó además medidas de protección para las menores, incluso prohibiendo al deportista acercarse a una de las niñas a menos de 400 metros de distancia. El colegio no las ejecutó. El alumno cursó cuarto año y está a punto de terminar quinto en el mismo colegio. Y según los denunciantes, intentando cambiar la declaración de un atestigo. ¿Recuerdas lo de p***? Que nos dijiste que nos diéramos un pico. Todo pasó tranqui, ¿no es cierto? ¿Que no hubo forcejeo? Solo me acuerdo que la p*** no quería. Así, con dos procesos abiertos en marzo de 2019, este padre volvió al colegio. Tenemos la acusación y me dice, no, ahora necesitamos la sentencia. Y me dice también que está prohibido que lo expulsen. Según la directora, está prohibido por el Ministerio de Educación. Teniendo esa negación de que no lo pueden expulsar, pido la no ratificación. Y todo lo contrario de su reglamento interno del Colegio Juan XXIII, proceden a ratificar la matrícula, a pesar de que su propio reglamento acepta la no ratificación ante una mala conducta. En consecuencia, dos aleaciones sexuales, ¿qué es? Una buena conducta. Sin embargo, en el año 2011, por un dibujo obsceno a un chico, a un estudiante, si lo expulsan del colegio, no permiten que dé exámenes, no permiten que se gradúe. Por un caso totalmente menos gravoso que el de mi hija, que no es agresión sexual. En efecto, el colegio fue demandado y sancionado por expulsar en 2011 a un alumno por dibujar un miembro viril en una pizarra. Ocho años después, la historia es distinta. El deportista ha recibido el sacramento de la confirmación. Representa su colegio en adecor y ha realizado su viaje de promoción. Para las víctimas, una burla. Para los padres del acusado, el derecho de un inocente. Y es que insisten en que su hijo jamás abusó ni tocó a ninguna alumna. Que solo se trató de un beso. Que la primera víctima no tiene afectación emocional. Y que el atestigo del caso jamás vio que su hijo le haya bajado el pantalón. Y muestran el resultado de su cámara GESEL, donde lo consideran como un menor en estado de vulnerabilidad. Y que incluso tiene garantías a su favor por un presunto acoso de Luis Vázquez y su hermano, quien aparece en un video increpándole en su moto al menor en plena calle. Y totalmente falso. Mi hermano acompaña a mi hija a su clase de inglés. Y obviamente, este problema no cabe en el colegio. Se cruza con el chico. Ve un acto que está fastidiando a mi hija. Naturalmente, mi hermano. Se acerca. Le dice que le está fastidiando. Ha habido un enfrentamiento verbal, sí. Pero no ha habido ningún tipo de agresión física. No ha habido ningún tipo de gresca de ningún tipo. Aparte, este tema, ¿en qué varía la supuesta agresión que es falsa, que no existe, versus la agresión sexual que ha sufrido mi hija? ¿Qué tiene que ver esto con lo que le hizo? Pero la familia del acusado insiste. Para ellos no es el amor el que mueve a este padre, sino la indemnización por la demanda que ha interpuesto contra el colegio. Llevando, creen, a manipular a la otra víctima. No sería capaz, y yo como mamá, de perjudicar a una persona por algo que no es cierto. Y no es posible porque ella ha cambiado tanto, mi hija ha cambiado tanto. Era una chica tan alegre. Pero poco a poco se ha ido desmoronando. Poco a poco ha ido dejando todo. Duerme, duerme. Hay días en que está bien, pero la mayor parte del tiempo no. Yo soy una persona enferma, ¿no? Y ella no quería preocuparme más. Entonces, como no sabía cómo controlar su ansiedad, me empezó a ocultar, sí. Y así. ¿Cómo se da cuenta usted de que ella se estaba cortando? Yo no me había dado cuenta. Un día ella... Soñó corriendo al baño y yo sentí un golpe. Y yo pensé que se había caído. Entonces me he levantado, he ido a ver y estaba desmoronando. Cuando se ha levantado, empezaba a arrojar. Me dijo, mamá, perdóname. Es que no sabía qué hacer. Y si había hecho un corte tan profundo que no le paraba de sangrar y se asustó. Y eso es que es lo que más me duele. Que le diga... Que lo de ella no es nada. No. Que pretendan minimizar. Porque nadie sabe lo que no pasa. Así, ambas denunciantes han cursado el tercero de secundaria y hoy el cuarto. Medicadas para soportar la presión en su escuela. Pero ¿es verdad que el colegio tiene las manos atadas para actuar? No existe ninguna norma que prohíba, frente a casos extremos como los de violencia sexual, que una escuela pueda separar o, en el caso que se está hablando, expulsar a un estudiante durante el año escolar. No hay. Lo que hay es que se tiene que buscar garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, planteando clases tutoriales a contrahorario, clases en el hogar. Es decir, se pueden hacer varios arreglos que la escuela privada debería promover para que ninguno de los dos niños o adolescentes se vea perjudicado en su educación. No, no existe ley alguna que favorezca a ningún presunto agresor. Más aún, el Ministerio de Educación ha implementado el portal CCB para denuncias sobre acoso escolar, donde desde 2013 se han reportado más de 32 mil casos, 5.104 de ellos por violencia sexual. Pero, ¿cómo actúan los colegios? ¿Qué hizo el Juan XXIII? El colegio me dijo que retirara a mi hija del colegio. Pero yo dije, ¿pero por qué yo tengo que hacerlo? ¿Acaso mi hija es la que se ha portado mal, es la que cometió un delito? ¿Acaso es la que está denunciada? Entonces, en cambio, para ellos es muy fácil, mejor saco el problema que es mi hija y que su alumno estrella, porque es deportista destacado, se tiene que quedar ahí. ¿Le hablaron a ella de esta posibilidad? Sí, lo hablamos. ¿Y qué dijo él? Pero mi hija me dijo, yo no me quiero ir al colegio porque yo no he sido que me ha portado mal, yo no he cometido un delito, no he hecho nada malo, el que se tiene que ir es él. Como un chico de esa edad puede actuar así, de una forma tan libre y tan impune, ¿no? O sea, él va haciendo las cosas y se va riendo y en el colegio porque es un deportista destacado, o sea, mal es más que las chicas que no son deportistas destacadas. El daño ya está, es que es irreparable el día de hoy, es irreparable. Por eso lo estoy comunicando, para que todos los padres del Cualmer 3 sepan qué es lo que ocurre, sepan de que el colegio prefiere quedarse callado, prefiere que nadie se entere. Dos años después, varias lecciones han quedado en el camino y la peor parece haber venido de su propio colegio. Desde que este chico me tocó y ahora que el colegio está que me molesta por todas partes, es insoportable venir para mí. Y mi mamá habló con el colegio y ellos no quisieron hacer nada. Dígame, ¿esto es vida?